Bueno chicos, aquí les muestro algunas de mis bibliotecas Aquí me encuentro con algunos de los libros que yo he escrito de Gidi Los libros de práctica, los tutoriales tecnológicos Básicamente aquí están los de gramática Ya, ahí, bueno, mi bebé Como siempre, siendo el centro de mesa Azulita, puede moverse No va a querer moverse, lo que pasa es que ella usa esta parte para salir por la ventana Pero bueno, ustedes van a tener una idea de lo que se trata ¡Gracias! 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 Dale like y suscríbete a mi canal.